Soy un pobre venadito que habita en la serranía Soy un pobre venadito que habita en la serranía Que por no ser tan mansito no bajo al agua de día De noche poco a poquito y a tus brazos vida mía Ya tengo listo el nopal donde recortar la cuna Ya tengo listo el nopal donde recortar la cuna Como no soy tan formal no me gusta tener una Me gusta tener un chingo por si se me enoja alguna Música Quisiera ser perla fina de tus lucidos aretes Quisiera ser perla fina de tus lucidos aretes Para darte muchos besos y morderte los galletes Que te manda ser bonita que hasta a mi me comprometes Voy a ser una brata y una gran realización Voy a ser una brata y una gran realización Las viejitas a centavo, las muchachas a tostón Los yernos a seis centavos y las suegras de pino Con esta me despido pero pronto doy la vuelta Ya con esta me despido pero pronto doy la vuelta No más que me libre Dios de una niña busca muerta De esas que hay mamá por Dios que ni salen a la puerta Que te manda ser perla fina de tus lucidos aretes Que te manda ser perla fina de tus lucidos aretes Que te manda ser perla fina de tus lucidos aretes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!